La viejoteca de este sábado, maravillosa. Señoras y señores, Marinela, la de amor estudiantil en la viejoteca de Telemedellín. ¿Qué tal, amigo? Les saluda su amiga de siempre, Marinela. Y los invito este sábado para que veamos viejoteca. Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los queremos. ¡Carajo!